La suelta de los perros de las realas se va a hacer en dos morras altas, en los dos extremos de la mancha para cazar al choque entre ellas y así mover mejor a los jabalíes con más fuerza y resistencia que cazando a una mano con ida y vuelta. Para este tipo de finca y para cazar los jabalíes en montería, hoy veremos muchos podencos y paternas en la mancha, que son los que más se utilizan en estos cotos de caza cochineras. Las ladras de los perros de las realas tienen varios objetivos. En su salida de los camiones transmiten ansiedad, ganas de cazar, demostrando su fortaleza cuando sienten el animal cerca. Los ladridos sirven de llamada para trabajar la reala en equipo y tener mayor posibilidad de encontrar a la presa. Y cuando están delante de un jabalí, buscan con sus ladridos intimidar al oponente y también pedir que se les ayuden.